Amigos, amigas, ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. En realidad hoy día en nuestro bloque ETM Talks de Emprende tu Mente vamos a conversar sobre aspectos legales de emprender con algún foco en emprendedoras pero hay temas generales, otros particulares, especialmente los que tienen que ver con la ley Karin pero pueden haber otros temas no legales que sean interesantes de destacar también y nuestras invitadas quieran destacar. Pero antes de presentarlas recordarles a todos que se pueden hacer socios de Emprende tu Mente en www.emprendetumente.org También acuérdense que viene el ETM Day en noviembre así que todos tenemos que estar ahí apoyándose en tres días incluso el sábado y se pueden comprar entradas así que no se lo pierdan. Para conversar de los temas de hoy nos acompaña primero presento a la Francisca Martínez abogada senior o senior del área de capital de riesgo de del estudio Guerrero Olivos. ¿Cómo está Francisca? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola Alex, muchas gracias por la invitación. Un piachere siempre, siempre. Y también saludamos a Constanza Osa, gerenta general o gerente general, nunca sé cómo decirlo porque las mujeres a veces me dicen no, di gerente, no, di gerente. Yo sigo, yo soy ahí obediente. De Krebs Consulting, la Constanza es psicóloga y también gerente. ¿Cómo estás Constanza? Muy bien ¿Y tú Alex? Yo espectacular aquí con ganas de aprender de mis entrevistas, de mis co-conductores, en este caso no hay co-conductor, pero siempre aprendo mucho, sí que lo he pasado muy bien en seis años de radio, sin ser yo periodista, caí por casualidad en los medios, en la radio y una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en la vida. Así que feliz. Así que. Qué bueno. Me a mí me parece. Le vamos a pedir a la Francisca Constanza que parta a ella un poquito haciendo algunos puntos que son importantes para los emprendedores, emprendedoras en general, para que uno le vaya bien y se anteponga quizás a cometer errores, a no cometer errores. Así es. Mira, yo te diría que desde mi experiencia, las grandes recomendaciones que uno le puede hacer a los emprendedores o emprendedoras es que la necesidad de caja, el apuro no te haga tomar malas decisiones. Es entendible porque los emprendimientos no mueren porque la idea sea mala, sino que mueren porque no tienen caja. Pero muchas veces en razón de poder tener recursos deciden negociar con inversionistas que no son del rubro, en realidad no aportan algo adicional, entregar equity o participación en la compañía, valorizándola sin tener la capacidad de valorizar la que te afecta para levantar capital más adelante. Pero a grandes rasgos te diría que lo más importante es que la parte legal si es relevante, cuando yo soy emprendedor, en las primeras etapas de los emprendimientos los recursos son limitados, el abogado no es relevante para ellos, es un costo, lo ven como un obstáculo, pero cuando las cosas se hacen mal, lo hará toco esta caro y eventualmente les pasa que cuando quieren levantar capital no tienen ordenada la casa, no tienen los documentos y eso es un costo, no solo por la generación de documentos, sino que es un costo porque te toma más tiempo levantar capital. Y mi recomendación es, el abogado es importante, el abogado tiene que estar involucrado, o si no quieren tener involucrado al abogado, preocuparse de tener un orden legal interno. Esa es mi recomendación. Ahora, hay distintos niveles, Francisca, de temáticas legales, porque claro, tú partes con uno súper macro, súper grande, incluso como uno, como distintos socios se pone de acuerdo, y están los estatutos de la sociedad, o sea, hay temas muy privilegios, dicen los abogados, no sé, de partida, de entrada, que es como tener una buena base, estructura de inicio, para que a futuro las cosas no se compliquen. Pero también está la parte legal del día a día, o sea, hay gente que emprende a los veintitantos años y quizás no tiene mucha idea de una serie de normas tributarias, laborales, y tantas otras. Entonces ahí están las dos, las dos son importantes, porque al final, como dices tú, cuando uno tiene poca caja, está apretado con la caja, cosas que te hagan parar el negocio un cierto tiempo, que no son las fundamentales que nombramos hace un ratito, sino que son más las operativas del día a día, te paran el negocio y te dais de espalda. Sí, pero mira, yo ahí lo que recomendaría es, efectivamente, el punto de partidas clave, es tener una organización, haber elegido una forma jurídica, tener participación en una compañía, que la propiedad intelectual o lo que estén desarrollando como servicio producto sea de la sociedad, pero el otro tema relacionado con aspectos tributarios, laborales, si es un emprendimiento de sustentabilidad, también la normativa aplicable, mi recomendación sería no tratar de abordarlo todo ni entenderlo todo, porque uno, es imposible, dos, no es el foco del emprendedor, el emprendedor tiene que preocuparse desarrollar su activo y levantar capital, y se va aprendiendo un poco sobre la marcha. Mi punto es, si vamos a aprender sobre la marcha, tratar de tener un partner o un, una, alguien que te acompañe en el aspecto legal para no equivocarse, pero tampoco es algo que se tiene que tener resuelto el día, el día uno, y de hecho los emprendedores que tratan de tener resuelto todo el día uno son generalmente los que se equivocan y toman decisiones que son más caras finalmente. Oye, y dentro de lo que es algo que sí suena súper importante, que es la estructura legal adecuada para un emprendimiento desde el principio, ¿a qué se refiere esa expresión? ¿Cuál sería una adecuada y cuál sería una inadecuada? Tiene que ver, yo creo, con dos aspectos. Primero, la forma societaria que tú eliges para constituirse, constituirte como sociedad. El capital de riesgo implica levantar capital constantemente con negociaciones que son un poco contraintuitivas, en el sentido que tú vas a tener un inversionista que va a poner mucho capital contra un porcentaje muy bajo, cuando la lógica te dice que mientras más capital yo pongo más porcentaje debiese tener. En ese sentido, mi recomendación sería siempre la sociedad por acciones. Es una sociedad que se creó pensando en los emprendedores, es flexible, te permite levantar capital. Y la segunda recomendación que yo haría en ese sentido es, y acá me voy a poner quizás un poquito muy abogada, no constituirse a través de empresa en un día, que es un sistema que te facilita la constitución, que es rápido, que te entrega el root, pero está pensado para pymes y ocupar el sistema tradicional, porque el inversionista te va a pedir estar en el sistema tradicional, por lo tanto es sistema de constitución y sociedad que yo elijo para constituirme. ¿Y qué opinas de partir constituyéndose afuera, pensando en escalar, por lo menos a todo Sudamérica, Latinoamérica, y mucha gente se va a Delaware y otro a otros lados? ¿Eso lo recomiendas? Porque, por un lado, claro, cuando uno está partiendo recién con algo, recién está probando, validando comercialmente quizás, si es que está en el mercado, entonces de repente darse esos saltos de crear la empresa en ciertas partes del mundo que tienen beneficios tributarios o de otro tipo, suena bonito, pero también para algo que uno no sabe cómo andar a futuro, si va a resultar, si va a realmente escalar, ese trade-off, como decimos los ingenieros comerciales, entre una cosa por otra. Te diría que esa es una muy buena pregunta, porque los emprendedores suelen tener una ansiedad por irse siempre a Estados Unidos, que esa es la realidad. Acá yo creo que... ¿Tú te refieres a pasar la empresa? Sí, claro, me refiero a abrir el negocio y constituirse en Estados Unidos, y acá lo clave es tener en consideración tres elementos. Uno, cuando yo levanto capital, si yo no tengo un mercado en proceso de consolidación o consolidándose, y yo ya decido irme a otra jurisdicción, ese es el primer red flag cuando un inversionista quiere poner plata, porque se considera que es un emprendedor, entre comillas, como distraído, que no está enfocado en el mercado que primero se tiene que consolidar. En segundo lugar, el emprendedor a veces elige una estructura que no es la estructura que le acomoda a los inversionistas que te van a poner plata en el futuro. Muchas veces los inversionistas que son un poco más sofisticados te exigen una estructura para que tributariamente sea eficiente para ellos. Por ejemplo, el emprendedor decide constituirse en Delaware, pero el inversionista te dice, no, yo necesito que la sociedad esté en Caimán, o necesito que la sociedad caiga de Canadá, y tú elaboraste una estructura que no es la que te pide el inversionista. Y en tercer lugar, es caro. O sea, uno encuentra muchas opciones de servicios que te dicen, yo constituyo tu sociedad por 250 mil dólares, pero el análisis de la constitución no termina en dónde me constituyo y cuánto pago. Hay un análisis tributario también, es caro de analizar, porque tiene que ser eficiente para los fundadores constituirse en otra sociedad. Por lo tanto, la premura de tener resuelto ese tema cuando ni siquiera es un requisito para la etapa a la que tú encuentras, a veces hace que se tomen decisiones como constituirse solo en Delaware, porque yo creo que tiene que ser en Delaware, sin analizar los otros aspectos. Pero me llama la atención lo que me dice, porque lo primero es como, oye, un primer inversionista va a decir, este gallo en vez de estar focalizado en consolidarse en, por ejemplo, Chile, si partió en Chile, está preocupado de constituirse en Delaware, en Caimán, cuando ni siquiera se ha consolidado en Chile, como que lo mirarían como algo malo, pero por otro lado, si el día de mañana te va bien y tú te expandes, hacer el cambio de algo que ya está constituido en Chile, para llevarlo al lugar que sea, y conecto con el tema de los inversionistas. ¿Cómo lo hace uno si tiene distintos inversionistas, potenciales inversionistas en distintas fases, con distintas preferencias de dónde constituirse? Porque uno no le da el gusto nunca a nadie con esa lógica, ¿cachai? Que Caimán, que Delaware, que no sé dónde. Lo que pasa es que la lógica que tienen las rondas de levantamiento de capital no es, yo me siento con inversionistas y en realidad todos tienen su opinión y tengo que complacer a todos los inversionistas. No es, la lógica no es así. Siempre hay un inversionista que es el que lidera, se llama lead investor, que pone a grandes rasgos los términos y condiciones y los otros un poco adhieren, sin perjuicio que uno puede tener matices. Entonces, cuando yo ya me quiero internacionalizar, usualmente es porque yo ya me enfrento con rondas donde existe esa estructura, no son inversionistas chiquititos. Entonces, el análisis de internacionalizarte muchas veces va de la mano con el inversionista que tú sabes que es el que va a poner la mayoría del capital. No es una decisión tan como impulsiva, ¿me entiendes? Hay una conversación y negociación con el inversionista que a ti te importa que esté. O sea, tú recomiendas partir en el mercado donde uno se empieza a consolidar y cuando te internacionalizas y dependiendo de tu lead investor, ver dónde constituye fuera. Ahora, solo para precisar, la consolidación, cuando nosotros hablamos de startups, no son cinco años. En general son dos, dos y medio, tres máximo, y ahí ya es cuando uno se internacionaliza, o ya tienes alguna prestación de servicio, no sé, en México, en Colombia, en Estados Unidos. No es como la empresa tradicional que la consolidación implica, no sé, mucho más tiempo. Perfecto. Oye, Constanza, yo me entretuve ahí preguntando y aprendiendo un par de temas y algunas dudas, y nos metimos muy en lo legal. Se repite un poco cuando hablo, pero bueno, vamos a seguir así, espero que nos siga. Preguntarte a ti, desde el punto de vista del health hunting, del mercado laboral, mejor dicho, ¿cómo afectan estos últimos cambios? Y sé que nos pegamos un giro en la conversa, pero ¿por qué no? ¿Quién nos puede decir que no? Oye, temas como la ley CARIN, por ejemplo, en la empleabilidad, o si uno es emprendedora, en vez de emprendedor con una startup, ¿crees tú que las mujeres emprendedoras en sus startups pueden tener más facilidades para adaptarse a estas leyes? Porque la ley CARIN las puede afectar en sus emprendimientos con sus colaboradores, gente que no son los fundadores, que también tienen problemas con la ley, o sea, no porque sean mujeres, evitan que haya un abuso, digamos, de acuerdo a la ley CARIN, de algún colaborador, con algún par, o con alguien hacia abajo, hacia arriba, bueno. Cuéntanos un poquito de todo, de cómo lo ves. Ya, sí, fueron varias como preguntas en una. Francisca, ahí tú que eres abogada, desde la parte legal normativa de la ley, mete la cuchara nomás, si quieres. Bueno, está recién como medio como en marcha blanca, o sea, recién las empresas ajustando sus protocolos, sus procesos, tomando cursos, capacitaciones, hay muchas dudas, varios flancos que deja la ley abiertos como a interpretación, lo que yo he leído y estudiado es que ya han habido varias demandas, y está todavía un poco a la espera de ver cómo los tribunales, qué criterio utilizan para ir determinando en el fondo, las resoluciones, y yo creo que todavía falta como un año probablemente para ver finalmente el impacto real que esto va a tener al interior de las empresas, al interior de los equipos, y cómo las compañías van a poder ir respondiendo. Yéndonos a temas de emprendimiento, bueno, como decía la Francisca, muchas veces están los fundadores con otras prioridades, ¿cierto? Con el foco puesto más en el desarrollo del negocio, en temas de caja, etcétera, y pueden ir dejando a un lado implementar todas estas normativas, pero no quedan ellos excluidos, en el fondo esta ley aplica para empresas grandes, para empresas chicas, para pymes, startups, etcétera, y deben también contar con los protocolos, pueden ser auditados y podrían eventualmente, como dices tú, Alex, tener algún caso de alguna demanda por violencia, por discriminación, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué ventaja podría tener un emprendimiento versus una empresa grande para poder responder a estos nuevos desafíos y exigencias que demanda la ley? Y diría que tiene que ver con la estructura que tienen los emprendimientos, que son en general estructuras más pequeñas, menos burocráticas, y eso les da una mayor flexibilidad, mayor agilidad para poder adaptar, adaptarse a estas exigencias de la ley Caring, ¿ya? Pueden adaptar más rápidamente sus políticas, sus procesos internos, y así estar mejor preparados para responder, versus una compañía muy grande que tiene que cambiar dinámicas de cultura, que ya están muy arraigadas hace mucho tiempo, ¿cierto? Que pueden enfrentar una mayor resistencia cultural, que tienen también que cambiar procesos, definir protocolos para estructuras bastante más grandes, y eso quita tiempo, como les digo, genera mayor resistencia, etcétera. Equipos más chicos también tienen probablemente una cultura organizacional más personalizada, más cercana, y eso permite que se vayan creando ambientes de trabajo, de igualdad, de género, de respeto mutuo, etcétera, que se van promoviendo de manera más orgánica, y que no necesariamente hay que forzarlos a través de reglamentos internos, ¿ya? Entonces, son ciertas características que presentan los emprendimientos que creo que pueden hacerlos estar tal vez mejor preparados para una normativa como esta, que tiene, como les digo yo, todavía las empresas como bien, bien como en dudas de cómo proceder, de qué implementar, de qué está bien, qué está mal, etcétera, ¿ya? Tú hiciste el clivaje entre las más grandes y las más chicas, pero también hay un clivaje respecto a la ley CARIN, o puede que no lo haya, lo estoy inventando yo, de si las fundadoras son mujeres versus hombres, ¿tú crees que hay una, por así decirlo, una mayor empatía, otra cultura de trabajo, o me estoy carreglando? Obviamente que esto es generalizando, pueden haber hombres líderes de empresas que van a tener una súper buena capacidad presión a estos temas, pero en términos generales, y yéndonos a generalizaciones, como les decía, es muy probable que empresas lideradas, o equipos liderados por mujeres, en el fondo que las mujeres van a estar, tener una mayor sensibilidad probablemente y comprensión de las barreras que han enfrentado a las mujeres históricamente en sus lugares de trabajo, muy posiblemente ellas mismas han enfrentado algún tipo de discriminación o situación de violencia en el trabajo, y por lo tanto, se esperaría que haya una mayor sensibilidad hacia estos temas y mayor disposición a implementar políticas de equidad de género, de transparencia en los procesos de reglamento y selección, en darle mayores oportunidades de ascenso a las mujeres, etcétera, ¿ya? Que sean en el fondo más proactivas a implementar políticas que aborden estos problemas, ¿ya? También, y obviamente que esto también es yéndonos a generalizaciones, pero hay, las investigaciones sugeren también que las líderes mujeres suelen promover culturas empresariales más inclusivas y equitativas, y por lo tanto, debiese costarles menos adoptar todos estos requisitos legales, ¿ya? Y lo otro que también me parece relevante es que las mujeres en posiciones de liderazgo, y esto tanto en empresas grandes como en emprendimientos, ellas pueden servir como modelos, como una especie como de role models, para otras mujeres que puedan ver cómo es posible llegar a posiciones de liderazgo, y esto puede ir fomentando también el crecimiento, el empoderamiento de otras mujeres que han visto tal vez dificultado en el camino su proceso de crecimiento por situaciones de discriminación, de violencia, etcétera. Perfecto. Alex, ¿puedo agregar un punto? No, aquí no hay, pregúntense entre ustedes, todo libre aquí. Yo creo que con los emprendimientos en general, sea liderados por hombres o por mujeres, yo veo como un desafío en relación a cualquier implementación de una normativa, que son los costos. Una ley nueva implica capacitación, implica tener un mecanismo, un protocolo interno de reacción, implica tener mecanismos de solución, y eso es tiempo y es gasto para el emprendimiento, porque yo necesito que algún tercero me capacite, o yo tengo que desarrollar un mecanismo interno de reacción respecto a la ley CARIN. Y el problema es que uno espera siempre del emprendimiento que esté muy como a la vanguardia, por lo tanto muy pro legislación, pro colaborador, pro denuncia, pro apoyo, pro anti acoso, pero al mismo tiempo el emprendedor dice, ¿qué hago ahora? Necesito a alguien que me enseñe, necesito saber qué tengo que hacer internamente, tengo que modificar los contratos, si es así, ¿cuánto me va a costar? Y se le mete en este como ruedo de trabajo constante que está para levantar capital y desarrollar su producto, un elemento adicional, que él tiene que abordarlo dentro del corto plazo, entonces se le desordena un poco la casa. Ese es el desafío que tienen los emprendimientos con legislaciones que le aplican a ellos también, independiente como el tamaño de la empresa. Quería recordarle algo. Solo recordarle a todos y todas que nos sigan en Emprende Tu Mente, digamos, en todas las redes sociales, justamente por ese nombre, Emprende Tu Mente. Nos quedan cuatro minutos y media. Adelante. Oye, quería agregar ahí a lo que decía la Francisca en términos de costos, efectivamente esto puede generar costos adicionales, no solo en términos de contratar asesoría, generar capacitaciones, documentación adicional, etcétera. También probablemente van a tener que llevarse a cabo revisiones salariales, ya, para justificar en el fondo las rentas actuales y hacer aumentos salariales cuando responda, y eso obviamente que una empresa más grande está más preparada para incurrir en esos, en esos. Y también, y esto ya relacionándolo con cómo puede afectar en la contratación de mujeres, si bien por una parte se abre, se abre más posibilidades porque los procesos de reclutamiento debiesen ser más justos, más transparentes, más equitativos, ¿cierto? Una serie de de variables que podrían ayudar a que las mujeres se sientan también más propensas a buscar trabajo en lugares que tal vez antes veían como más más lejanos, más masculinos, o que podrían verse intimidadas a postular. Sí, también, en algunas empresas podrían visualizar que las mujeres conllevan un mayor riesgo legal o administrativo en términos de posibles denuncias o discriminación, o de discriminación o de acoso. Y eso podría frenar en algunos casos también, bueno, sigo contratando mujeres y me expongo a tener más denuncias o más casos complejos que tener que revisar, etcétera. Bueno, yo te voy a preguntar justamente eso a las dos, porque leyendo ahí EX, la red social que intera tuite, uno como que siempre lo dice, lo repite, claro, había muchos que reclamaban que, oye, así como se promulgó la ley, está súper complejo y la demostración, la prueba, no sé qué, obviamente los que más le ganan eran hombres, ¿ah? Un poco preocupados, pero eso como también algunos decían, va a incidir en la contratación de mujeres, igual que el tema de la ley de Salas Cunas, hace que hayan empresas que contraten hasta el número que no tenés obligado a tener una Salas Cunas. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Francisca? Vamos a ver, pues hay que ver el después de un tiempo el resultado, porque quién sabe. Mira, yo creo que que en general el mercado es resistente al cambio, pasó con el postnatal, pasó, como dices tú, con la Salas Cunas, va a pasar con esta ley porque se tiende a vincular este tipo de legislación con las mujeres porque son las que están expuestas y en general son las que les gustaría denunciar y no denunciar. Yo creo que es temprano para definir, pero a mi juicio la balanza se mueve igual y eventualmente llega un equilibrio igual. Las exigencias muchas veces de contratación en empresas medianas a grandes exigen diversidad, no a nivel solo junior, sino también de toma de decisiones. Por lo tanto, hay una serie de empresas que no se van a poder excluir de la contratación femenina, te diría yo, por exigencias incluso de capital y exigencias de cuando son multinacionales. De balance género. Y también de criterios, o sea, tú debieses tener algún tipo de diversidad. Yo creo que donde puede costar es de la pyme para abajo porque también es caro para ellos porque en el fondo el desconocimiento también genera temor y ahí que es donde yo creo que es un trabajo como más cercano quizás al día a día, es donde puede haber una dificultad. Pero hay que ver cómo resulta, o sea, yo prefiero que pasemos un periodo donde tengamos estas dudas de qué va a pasar, pero tener un tipo de legislación que sea un poco más estricta, que sea más clara, a quedarnos como estábamos antes. Siendo mujer, digo, prefiero tener ese periodo como de ajuste. Sí, y además, Francisca, y apoyándose punto, es que en Chile al menos, lamentablemente, los cambios ocurren a través de leyes, en el fondo. Poniendo el ejemplo del cigarro, que antes se podía fumar en todos lados, con los efectos nocivos que tenía para la salud, y tuvo que salir una ley para poder generar ese cambio. Y así un montón de otras leyes que efectivamente tienen un montón de resistencia al principio, pero es que si no se promulgan y no se aplican, las cosas siguen tal cual. Oye, lamentablemente, se nos fue el tiempo. Recordarle a todos que se hagan socios de Emprende Tu Mente en www.emprendetumente.org. Agradecerle a Francisca Martínez, del estudio de abogado Guerrero Olivo, y Constanza Osa, de Krebs Consulting. Muchas gracias a las dos, espero verlas, si no antes, en el ETM Day en noviembre, y fíjense mucho. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias por la invitación. Cuídense, y gracias Francisca también. Chao, Constanza. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan.